Glass Onion, un misterio de Nights Out, película dirigida por Rian Johnson y protagonizada por un elenco impresionante encabezado por Daniel Craig que aquí repite su personaje de Benoit Blanc, debido a que es invitado a una isla donde hay una reunión de cierto grupo de amigos de toda la vida encabezados por Miles, un multimillonario, y en esta isla se va a suscitar un crimen, va a ocurrir un misterio el cual nuestro protagonista deberá resolver. Y claramente, como ya debemos predecirlo, todos los invitados a esta reunión serán sospechosos de dicho crimen. A la fecha yo creo que Rian Johnson intenta resarcirse un poco por The Last Jedi, todos te odian, pero yo te amo, excepto por la parte de Canto Bay. Pero para muchos ganó de nuevo su corazón con la primera película de Nights Out que me pareció maravillosa, porque cuenta de forma diferente lo que es el típico misterio de quien lo hizo, el típico misterio de alguien asesinó y tenemos que descubrir al asesino, me pareció una forma muy original de contar la película, obviamente estaba esperando mucho esta secuela. Y debo de decir que cuando comienza la película, híjole, 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 ahí tuve mis reservas. Porque para empezar tenemos a un cast muy colorido que está muy bien actuado, o sea, las actuaciones de todos buenísimos. Por ahí leí que Rian Johnson decía que Dave Batista era el mejor actor luchador que había y estoy totalmente de acuerdo. O sea, Batista no solo era una bestia como luchador, sino también como actor. Le queda todo tipo de papeles, es impresionante. Con mucho respeto a mi Roquita, es lo que tiene, es mucha carisma. Pero Dave Batista es buenísimo. Obviamente por ahí también tenemos a Lately Odom Jr., buenísimo. Edward Norton estuvo fantástico, Edward Norton. Ya dejen su veto de Hollywood, ya dele más papeles. Él está increíble en la película. Janelle Monáe me pareció una bomba. Casi en un punto me parecía que eclipsaba a Daniel Craig por lo bien que está su personaje. Es una actriz muy buena también, aquí lo demuestra. Podemos ver varias capas de su personaje. Las capas como las cebollas. Y así se va desenvolviendo precisamente este caso, como una cebolla. Va por capas. Y les digo, en un principio nos presentan a este colorido cast. Que si bien me agradaban casi todos a nivel individual. Cuando los pones como grupo, me era difícil creer que eran amigos. No sé, como que no encajaban muy bien. O al menos para mí no tenía sentido cómo estas personas llegaron a estar juntas. Cómo es que estas personas se conocieron. O sea, yo sé bien que a veces en los grupos de amigos. Pues hay gente que es un tanto diferente. No como para complementar al otro tipo de amigos. Pero me parecía como que eran demasiado diferentes. Como que no empataban. No creía mucho que existiera esa amistad. Pero bueno, lo dejé pasar un poco. A Kate Hudson se me olvidó mencionar ahorita. Buenísima Kate Hudson. Ella es buena en todo lo que hace. A pesar de que no creía mucho como en esa amistad. Al menos me parecía que había buena química entre los actores. Entonces por eso dije, bueno, vamos a olvidar que aparentemente esto no tiene sentido. Y desde ahí como que fue el primer choque que intenté olvidar. Pero lo que no podía dejar pasar de plano era el hecho de que pasaba la película. Y seguía avanzando y seguía avanzando. Y no había ningún tipo de misterio. Más que el cómo Benoit Blanc se vio involucrado en esta reunión. Más allá de eso, no había ni un misterio latente. No estaba ocurriendo algo que tú dijeras. Uy, cuidado todos. Prendan todas las alarmas porque algo va a suceder. Tú piensas que sí, pero realmente no hay nada que se sienta latente. No hay ningún peligro latente. Todo es como desarrollo de personaje. Conocer a los protagonistas. Cosa que a la vez, si bien me estaba desesperando un poquito. A la vez se agradece. Porque la primera película de Nights Out. Así como casi en cualquier película. De quién lo hizo, de asesinato. De este tipo de misterios. Vamos conociendo a los personajes conforme el misterio se va resolviendo. Por otro lado, aquí deciden contarte la historia de forma diferente. Y decir, ok, esa es la fórmula normal. Que Rian Johnson más o menos la supo esquivar. Le supo hacer la Ronaldinha en la primera película. Y aquí de nuevo se fue de lado por esa fórmula. Y dijo, no, vamos a conocer primero a todos los personajes. Y luego vamos a ir al meollo del asunto. Pero si de repente era como, a ver, a ver, que pase algo. Que alguien muera. No sé, que alguien cometa un crimen. Porque se están tardando. Y de hecho me estaba recordando a la película de este otro detective, ¿no? Hercule Pogul o algo así. La saga dirigida por Kenneth Branagh. La de este año, de hecho. Asesinato en el Oriente Expreso. Que también se tardan mucho en llegar a lo que va a ser el misterio. Pues lo mismo estaba sucediendo en esta película. Y de hecho me marcó uno de mis hermanos por teléfono en medio de la cinta. Y le estaba comentando de, ay, no está tan buena. Como antes de que llegara la hora. Luego retomé la película. Y, oh, shit. Se recompone bastante bien. Después de la primera hora. O llegando a ella. Porque nos muestran este caso. Lo hemos estado viendo desde una perspectiva. Desde la perspectiva prácticamente de Benoit Blanc. Pero empezamos a ver este caso desde otro punto de vista. Que es muy revelador y muy interesante. Y ahí es cuando dices. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ese es mi Rian Johnson. El que yo quería ver. El de la primera película de Nice Out. A mí me gusta el giro que toma la película. Porque te cambia las cosas totalmente. Te da otra perspectiva de todo lo que está sucediendo. Que si bien puede afirmar algunas dudas que tú ya tenías. Al menos yo no me vi venir ese giro. Sinceramente. Yo no me lo vi venir y me pareció grandioso. Me gustó mucho como la película se maneja a partir de ahí. Y me ganó. O sea, me ganó. No puedo entrar obviamente en detalles. Porque les arruinaría toda la película. Pero me pareció genial. Ese giro que tiene la película. Yo dije. Porque sí. Esto era lo que yo buscaba. Y si bien todavía no creo que sea igual de buena que la primera. Creo que es una secuela bastante digna. Creo que es una secuela bastante digna. Porque no se va con los convencionalismos de cómo se relata una historia de este estilo. Decide contártelo de una forma diferente. Incluso el crimen no es lo que tú puedes llegar a pensar que va a ser. Me parece grandioso. Y la explicación. Me parecía que tenía mucha lógica. Por cómo lo fueron preparando después de esa hora. Después de que tenemos ese otro punto de vista del crimen. Ahí fue como. Ándale. Ándale. Así sí. Así sí. Y me gustó. Me gustó mucho cómo se tornó la cinta después de eso. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que están viendo una película de quién lo hizo. Y justo cuando el detective o alguien explica. Cómo se llevó a cabo el crimen. Cómo se cometió este crimen. Las razones. Los motivos. Todo esto. De repente como que te pierdes en la explicación. Pero aquí no. Aquí de hecho el protagonista Benoit Blanc. Empieza a dar una explicación. Que aparentemente solo para dar más tiempo. Para alargar la cosa. Parece que se está quedando sin argumentos. Algo muy gracioso. Que tiene sentido dentro de esa escena. Eso es lo que tienen que verla. Y después todo va tomando. De verdad todo va tomando sentido. Y me gustó. La verdad me gustó cómo la película se recupera. Ya pensando en retrospectiva. Ese rato que tardan en llegar a la carnita del asunto. Pues tenía una muy buena razón de ser. Y si te supieron desarrollar bien a los personajes. Si te supieron desarrollar bien los conflictos. Las motivaciones de cada uno. Para hacer o no hacer cierta cosa. Me pareció genial. Hay muy buen trabajo por parte de todos los actores. Buenísimos. Destacando obviamente a Daniel Craig. A Edward Norton. A Janelle Monáe. Me parecieron los más destacables en el cast. Muy buena dinámica que hay entre todos. Me gustó. Yo creo que por ahí. Se va a ir metiendo. Quizá en mis películas favoritas del año. Vídeos que ya vienen. Están cocinando. Y bueno. Para terminar. Me encantaría saber su opinión o expectativa. Sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno. Me voy. Estoy. Está одной. Estoy. Está.